El Teniente de Alcalde y Delegado de Bibliotecas, Manuel Melero, ha presentado este proyecto junto al presidente del Club Deportivo San Roque, Javier Barberá, y al encargado del programa de formación del club para las categorías de fútbol base, Daniel Abad. Melero ha señalado que supone un placer el poder colaborar con el San Roque, en especial en lo referente a la formación de futbolistas, porque se beneficiarán de esta adquisición de la red de bibliotecas un gran número de niños y jóvenes sanroqueños. Para mí es un motivo de orgullo que el Club Deportivo San Roque haya solicitado nuestro servicio. Estamos hablando de un fondo bibliotecario aproximadamente por un valor de 700 euros. Lo vamos a comprar, lo tienen aquí a disposición todos los sanroqueños, lo que sí hay que denotar, que fundamentalmente va dirigido a la preparación física y los cuidados físicos que dentro de un equipo de fútbol pueden tener, y en líneas generales también la preparación deportiva en general de los jóvenes. Entonces, a partir de ese momento, yo creo que el Club Deportivo San Roque y otras entidades que lo puedan necesitar van a tener en la biblioteca municipal un, yo creo que un importante documento para la preparación física y mental, incluso, creo yo, de los futbolistas y cualquier deportista que pueda necesitarlo. Esto todavía no nos ha llegado, ya ha sido solicitado y en breves días lo tendrá a su disposición, claro, el Club Deportivo San Roque fundamentalmente, que es el peticionario, y sobre todo el resto de los ciudadanos que también van a tener acceso a esta documentación. Por su parte, Javier Barberán agradeció al Ayuntamiento por estar siempre apoyando a la entidad. En este caso, ha querido resaltar la colaboración de la red de bibliotecas y de Manuel Melero, porque desde el principio ha sido sensible con esta petición. Y yo les quiero dar las gracias al Ayuntamiento y, en este caso, a Manuel Melero, que colabore siempre con el club y, bueno, y al final repercuta en un mejor proyecto, en una mejor preparación para nuestros movidores. Dentro del club, siempre lo decimos, siempre tenemos en mente el tema deportivo, como en el primer equipo, que la verdad que nos estamos llevando una grata sorpresa este año, que la verdad que está haciendo una buena campaña que nadie se esperaba. Y uno del tema deportivo y otro tema de la formación de los chavales y la formación de los propios monitores. A petición del club, dentro del programa del proyecto de formación, que lo lleva a cabo Daniel, que ya tuvimos la salda con Óscar Cano, si no me recuerdo, y esto es otro puntito de arena más para que sigamos trabajando, para después, en fin y al cabo, darle una mayor calidad a los chavales. Finalmente, Daniel Abad explicó cómo surgió la petición y también agradeció la buena disposición mostrada por la red de bibliotecas. Estamos llevando en marcha, dentro del club deportivo San Roque, con un plan de formación de los entrenadores monitores. Requiere de materia didáctica una serie de libros, una documentación, que la delegación de la biblioteca, gustosamente, nos va a proporcionar, tanto para nosotros, para el club deportivo San Roque, como a los aficionados del fútbol. Aprovechando la coyuntura del interés que tiene esta iniciativa, solicitamos esta ayuda a las redes de bibliotecas, que también han visto conveniente la acción y, por tanto, vamos a aprovechar esta iniciativa. No es más que una serie de libros, una serie de material visual, una serie de material didáctico, como he dicho al principio, que van a hacer que la formación de los entrenadores aumente de forma exponencial y, por consecuencia, que los mismos niños o jugadores de fútbol se beneficien de eso al tener mayor calidad o más herramienta los entrenadores en el día a día.